¿Cuál es el verdadero significado de la prosperidad? La mayoría de las personas erróneamente eligen creer que la prosperidad solamente se circunscribe al aspecto económico o material. Sin embargo, la verdadera prosperidad yace en el desarrollo y la evolución del propio espíritu, de la propia alma que está en contacto con su esencia divina interna y que se manifiesta a través de nuestra forma física. La verdadera prosperidad yace en la adquisición, la experiencia y la manifestación de los valores divinos que ya son inmanentes a nuestra esencia divina interna, como la capacidad de multiplicar el bien, construir el bien, construir ambientes de paz, de solidaridad, de empatía, de respeto y de amor en la conciencia y la acción. Solo aquellos que comprenden el significado de la vida y el funcionamiento del universo a través de la causalidad, del mérito y de la ley divina que supervisa la evolución de todos los seres humanos, son quienes aprovechan el tiempo y la energía de vida para realmente prosperar y evolucionar. La prosperidad y la prosperidad. La prosperidad y la evolución van de la mano con la humildad, con la empatía, con la bondad, con el equilibrio, con la equidad, con el respeto, con la gratitud y por sobre todas las cosas, con el acto libre, consciente, devoto y permanente de amar a todos y todo lo existente, en todo momento, circunstancia y lugar. Entonces, en este momento en donde todo el planeta está cambiando, está evolucionando independientemente y más allá de las crisis que se están manifestando en las distintas coordenadas de tiempo y espacio, en este momento en donde toda la humanidad está siendo puesta a prueba, en donde todos estamos aprendiendo y manifestando aquello que hemos aprendido hasta este aquí y ahora a través del mérito construido en la trascendencia de nuestro propio ego, en estos tiempos es fundamental, no solamente el encuentro y la conexión con nuestra propia esencia, sino también la manifestación. Para prosperar es ineludible, inexorable e inevitable la manifestación del amor como condición fundamental. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo, allí en donde estés.